La Comisión de Arte pensé que había un... eso es bonito si, eso es mejor ya, desde acá entonces es fin pero tienes que estar más lejos a ver, a ver, muévanse o sea, si hay hielo puede que genere más grano acción manos clausen claus gato no, pero sí perros es súper, estamos súper yo creo que todavía avanza un poquito más la cabeza yo diría que va a ser un frame más la cabeza y se queda pasarlo al compu hay que respaldar y después hay que borrar de la cámara el video